¡Suscríbete! 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 Sigo... ¡Ey! ¿Has visto algo ahí colorado? Sí, hay algo colorado Pero no sé qué puede ser, a ver Hay algo colorado por ahí abajo ¿Será el reflejo de algo? No sé Bueno, en tal caso El caso es que esto lo hemos visto, ¿vale? Ya estoy viendo que no se puede hacer nada No sé si probé con el hacha Yo creo que también No hace absolutamente nada Y no puedo volver atrás Porque... No me deja de ninguna manera Yo llegué hasta esta zona A ver Por ahí tampoco, yo llegué por aquí Y no me deja volver a subir Así que... De momento tenemos que seguir avanzando Como hemos estado este último capítulo jugando Con las espadas del caos, vamos a continuar un poquito más con ellas Venga, entramos por este hueco Todo el mundo está dispuesto a darme consejos Como si alguno de vosotros me conociera o supiera que... Bueno, relájate un poquito Freya, ¿eh? La pérdida de mi vida fue culpa tuya Por salvarme Cuando te dije que no lo hicieras Era mi familia Sé que Baldu era perfecto Pero era mío Una nueva región descubierta, el bosque oriental de Barri ¿Crees? ¿Crees? ¿Crees que puedes siquiera empezar a entenderlo? A ver Buscar en Dania Barri ¿Tomaste perder a un hijo? Sí Lo sé Tuviste otro hijo Antes de Atreus Una niña, Caliope Caliope No ocurrió Fue hace mucho tiempo Una quebrada, bien No te vi preguntarte Vaya, vaya, vaya Kratos recuerda perfectamente su pasado en Grecia, ¿eh? ¿Otra vez esta mierda, tío? A ver, déjame ver una cosa A ver si... Puños... No, esto hay que hacer algo, ¿eh? Necesitaré alguna habilidad o algo, seguro Vale ¡Ahí va! Que no me he fijado, macho Ay, 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 ay Venga, tranquilo, Kratos Tranquilo A ver, que se quite esto del suelo Y le meto un viaje a la planta esa escupidora Vale, qué puñeta Voy a ir con el hacha Porque veo que voy a tener que hacer varios lanzamientos Cuidado Vale Mira, otro respiradero de estos extraños Por aquí Vale Vale Eso no es nada Es un árbol muy bonito Pero no es nada Y ahí tenemos Esto que a ver que me deja caer ¿Eso qué es? Hacer enano Componente de fabricación Vale, por aquí no tengo nada más Vale, por aquí A ver, lobos, lobitos Venga, de espaditas Venga, de espaditas Muy bien Muy bien Encima luciéndote, ¿no? ¿Y eso qué demonios es? Ya, ya lo sé Fuera 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 Vale Vale. ¿Quién me ha disparado? He visto que me han disparado. Ha sido tú, ¿no? Especialista. O tú. Vale. Quieto, parado. Una especie de ballestero, ¿no? Cuidado. Tengo uno detrás. Me están disparando, tú. Ahí no me das. Dale que te quiten. ¡Hala! ¡Ya estamos! Cuidado. El ataque se le pongo. Muévete, Gratos. Muévete. Cuidado. Varios. Cuidado. Muévete, muévete, muévete. Joder. A ver. Venga. Cuidado. ¿Qué tengo? ¿Otro que me está atacando por detrás? A ver. Entrémonos. No, solo está él, ¿no? Venga, ven para acá. Ven para acá, campeón. Una carga de vida. Venga. No. Es más contundente del hacha, ¿eh? Que las cadenas, ¿eh? Bien. Vale. A ver. ¿Qué estos más han estado disparando por aquí? No sé si se puede llegar a algún sitio esto. Ah, mira. Tenía esto aquí para congelarlo, he dicho. No lo utilicé. Por ahí no puedo pasar. Vale. Hay algo más por ahí. Colgado por las alturas. Nada, de nada, de nada, ¿no? Muy bien. Sigamos. Hay que llegar a esa torre de vigilancia. Tenemos que cruzar el valle. Esa torre de vigilancia. Conozco la historia de tu hijo. Debería contarte la de mi hija. Al servicio de un dios cruel me engañaron para que destruyese mi propia aldea sin saber que mi propia esposa y mi hija estaban allí hasta que su sangre manchó mis manos. Juré venganza. Es... No puedo ni imaginar. Les hice pagar mil veces con sangre y arrasé el Olimpo hasta sus cimientos. Pero la culpa no desapareció. Puede que consigas matarme, Freya. Pero eso no te trae nada más. Puede que no sea paz lo que busque. Todas las veces que te encontré, ¿por qué no te enfrentaste a mí? Cualquier resultado era una derrota. ¿Qué significa eso? Jamás te desee ningún mal, Freya. Nos ayudaste. Salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. No quería morir. Pero tampoco quería vivir sabiendo que te había matado. En fin. A ver, atentos. Mira, sabía yo que había más burbujita. No. ¿Qué hemos cogido? Plata. Que nos hace falta. Hay muchas cosas que comprar, ¿eh? Un poquito de vida. A ver. Otra vez. ¿O sea que...? Eso es de ahí. No. Venga. Vamos a ir a por mis amigos. A ver. No. 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 joder fuera este no, que el de mierda este vale, queda alguno, todo bien bueno, pues ya sabéis que cuando nos hagan esos bichitos verdes los noquen, los primeros que hay que acabar los primeros con los que hay que acabar venga, vamos por aquí platita por aquí por cierto, yo me he cansado de la furia esta ¿dónde estaba? me gusta más la furia que el valor vale a ver, no nos perdamos, yo he venido por ahí es por aquí, pero espérate por ahí puedo a ver no, por aquí ¿esto qué es, tío? entrando en la sala grande en la época de la cosecha bailábamos y reíamos hasta el amanecer era todo tan sencillo ¿por qué habré vuelto a este lugar? a ver, a ver mira, más gentuza por aquí uno por ahí otro por ahí alguno de estos animará región descubierta la aldea abandonada vale, la aldea abandonada tengo que tirar para allá vale nada mira se puede pasar por aquí vale se puede pasar por ahí me llevo esto vale por ahí puedo pasar vamos a mirar bien no me dejo por aquí avanzar pero aquí hay un cofrecito vale la exploración tiene su recompensa siempre lo diré chavales siempre lo diré los oigo dentro preparémonos para acabar con ellos toma toma a ver quién viene me disparan por el tíder vale eso es lo que quería yo que viniera joder toma vamos a movernos vamos a movernos puedo saltar al otro lado por aquí no bueno pues vamos por aquí y por ahí puedo saltar sí agárrate no me la lides tío muy bien verás que con un hita más guapa te vas a comer a ver a volar a ver quién me ataca vosotros otra vez anda qué cachondo salto tengo ira a ver venís quién hay por ahí eso yo no sé si volverá ven aquí que halfling y que leches ven aquí joder justo cuando voy a saltar la tía la tiparraca vuelve al otro lado no voy a bajar prefiero que vengáis vosotros a ver buen intento a volar venga a ver joder como siga cayendo más niveles para abajo venga buen intento A ver Venga Muévete, muévete Venga, va para acá Me falta un poquito de vida Aquí la tengo Venga A ver Vamos a ver ¿Vienes? Venga, ven aquí, campeón Mal, mal ese parrillo No, no, no Ahora también es para los recuerdos de mi hogar Alégrate de poder recordar tu hogar con cariño En Esparta, a los niños nos sacaban de nuestros hogares y nos educaban en la aguja Había que espabilarse para sobrevivir, luchar por la comida Los adultos nos apaleaban hasta resomarnos Por la noche volvíamos a casa, solos O éramos pasto de los lobos Así es, como se hace un espartano Aparta que es otra historia, es otro nivel Vale Ahí puedo bajar, ¿no? A ver si por aquí Estoy en la mirada Mira, un barril allí Bueno, pues yo creo que por aquí está Hay que abrir la cadena esta Vale, no me he dejado nada, ¿no? Por aquí tampoco Venga Por cierto, una cosita Eso es Ahí puedo subir Porque eso se puede quemar Vale Y ahí tiene que haber algo interesante A ver, un cofrecito Eso está muy bien Vale Acero enano Una gallina Una gallina Por aquí no puedo pasar Vale No hay nada más Porque esto era solamente para el cofre No Plata, que no falta A ver ¿Qué es eso de color azul? Estas plantas se parecen a las varas de destén Que encontramos en las laderas de Midgard Vale Un momento No, no hay ni otra No hay otra ruta Es por aquí No Uh, veneno Ah, vale Vale Una vez le doy Vale Si alco de goracha No No, no, no Vale Ha dicho que las plantas se parecen Estas plantas se parecen a las varas de destén Que encontramos en las laderas de Midgard Hace tiempo Ahora ¿Puedo pasar? Sí Es que pensé que esto también me dañaba Vale, vale Dejamos el H ahí Que lo congele Que sean de la ira Pero los objetivos A ver Teniendo en cuenta cómo se forman los espartanos Es normal que salieras así Tu destino estaba sellado desde el principio El destino no está escrito Eso creía yo antes Cuando las Nornas me dijeron el destino de mi hija Leí que podría cambiar Ya sabes cómo acabó Las Nornas Las moidas De estas tierras Eso es Desafías las profecías Por tu cuenta y riesgo Estamos muy cerca ya, ¿no? Mira, otro cofrecito Cuidado Vale ¿Puedo pasar? Sí Venga Coge Coge de los buenos Nada más Escudo de estrellas destruidas Escudo bañado La radiante luz De mil estrellas moribundas Fuerza del cosmos A ver ¿Me sube la defensa? 55 Madre mía Y el único 11 Pulsar dos veces Sale uno Para asestar un golpe Tascón escudo Y derribar a los enemigos Hacia atrás Uh Esto está muy bien, ¿eh? Me lo voy a poner Vamos a ver Qué tal nos va con este Vale De momento no hay nada más Por aquí Sube Atreus estaría de acuerdo contigo Sobre la profecía Corre a Ciedas Hacia un destino Que predijeron los gigantes Desaparece dos días Intentando demostrar Que es un campeón Destinado a luchar En el Ragnarok ¿Qué? Conozco las profecías Del Ragnarok Ni ningún campeón De los gigantes Groa Lo ocultó Gracias a ese campeón Los reinos Se salvan En el Ragnarok Solo cae Asgard Y Odín con él Así que en todo este tiempo Que Odín ha estado obsesionado Con el Ragnarok He faltado en la pieza crucial Muy bien Atreus no será el peón De una profecía ¿Aún te enfrentas Al destino? ¿Incluso si predice Tu victoria? No llevaré A mi hijo a la guerra No es un espartano Y es mejor así Porque tú sabes bien Lo que es la guerra Ya la he vivido bien ¿Me hablas a mí De proteger a tu hijo? ¿No es mi tragedia Suficiente lección? Luchar contra el destino Es malgastar el tiempo precioso Que nos han dado Para pasarlo con ellos Nunca se sabe ¿Va a alguien Me haces Venga A ver El mapa que me dice El mapa me dice Aquí tengo una Algo por descubrir A ver Vale Por ahí cruzaré Por el puente A ver Llego desde ahí No Esto va a ser Por el otro lado A ver ¿Por qué no gira? No No gira Porque está atado En algún sitio Vale Vamos a otro lado Aquí no hay nada A ver A ver No hay salida ¿No? No No hay salida Sí Se ve el puente Pero desde aquí Tampoco voy a poder quemarlo Vale Habrá que acercarse Mucho Mucho A ver Por aquí Ah amigo Por aquí sí No tampoco A ver ahí Ahora sí ¿No? Teóricamente gira Ahora Vamos a meterle Un viaje Ahí Vale Y eso que tiene fuego Va a terminar quemándolo Otro viaje ¿No? Pues tampoco Vamos a ver A ver Vale Ya he pillado Lo que hay que hacer Vamos a meterle Un viaje Ahí Eso Seguramente Podrías usar Esas isletas Para conseguir Un ángulo Mejor Con la Antorcha Eh A ver No, no Si le meto Un viaje Más Vale Espérate un momento A ver Porque aquí Puedo saltar ¿Vale? Coger esto Que es plata ¿No? No No Una runea quebrada Vale Tengo que colocarme No Un viaje El gire Usan las espadas Para llevar la antorcha Al otro lado Eh A ver Madre mía Madre mía Que venido Que mal Vale Espérate Vale Ahora sí Desde aquí Ahora sí Bueno Traigo para mí Y ahora ya Llegará Ahí está Vale Ese es su Si lo sé Lo sé Lo que yo no sé Si puedo bajar Por aquí ¿Puedo bajar? No No me dejas Claro Ahora tengo que girarlo Porque yo tengo que usar eso Para Tengo que usar eso De ahí Me tengo que traer la lacha Entonces Eso es Y por aquí salto Pues Tengo que meterlo De otro viaje Ahí Que siga girando Que siga girando Vale Y me estoy fijando Que allí hay A ver Allí hay uno de esos A lo mejor lo puedo Enciender desde el suelo Espérate No Cambia la lacha Mételo en viaje Ahí Eso es Vale Entonces Eh no Esto se hace con el lacha No No Como era esto No Hay que encenderlo Con la Con las espadas Ahí no llego Vale Y aquí A ver No Tampoco Eso va a haber que hacerlo Desde allí Vale Saltamos Otra vez Venga Y tengo que Colocar el puente No Por aquí Lo tengo que colocar aquí Porque desde ese punto Donde está en esa madera De ahí Debería llegar No Cambia Y mételo en viaje A proteger Vale No me he fijado Que ha dado un tropezito De esos Y necesito mejoras Así que hay que cogerlo Sí o sí Eh No llego No me digas No me digas Espérate Que es que no sé Si este es de los que se encienden A ver Aquí está el otro Este es de los que se encienden Con Desde aquí lo puedo hacer Teóricamente A ver No Espera Es que este No sé cómo cojones Ah Espérate Espérate un momento Claro Esto lo tengo que encender yo Utilizando Claro El propio cubo Vale 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 Ya sé Crucemos otra vez Vale Me le tengo que golpear Con el hacha Ahí un pelín Venga Un ratito Vale Ahí A ver si así No Ahí no llega No Esto sí no es No me digas Pega No hay que utilizar El cubo Vale A ver Vale Lo curioso es que no llego Tampoco con A ver Ahí le de No 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 Bueno Da igual No voy a reír Tampoco Me voy a tirar Aquí media hora Probando cosas Ahí Es que no No me lo mato Bueno Vamos a saltar Al otro lado No Usa el hacha Y lo metes ahí Que gire Porque si salto ahí No No Ahí Verde Después de todos los dioses A los que has matado Vale Vale Precisamente Porque ese Coste que tiene Vale Después del precio Que paga por acabar No sé dónde está Ah Está aquí Está aquí Claro Todos estaban apagados Solo faltaba este Vale Vale Joder Yo rayando Metí Ahí Salud Bien Salud Claro Ahora están los tres Encendidos Claro No me fijamos Ese detalle Vale Yo pensando que había que utilizar el cubo Tela A ver Por aquí tenemos Plata Por ahí puedo pasar No Solo hay un camino Así que avanzando Por aquí Por aquí Es uno de los capitanes de Odin Preparate Bueno Un jefazo Vale Nada por aquí Al jefazo le voy a dar Power Vale Venga Capitan Odin Fisque Esto Esto ¡Gracias! ¡Tío! ¡Eh! ¡Inco en el patio! ¡Ahí está! ¡Joder! Buena ejecución, sí señor No hay nada más por aquí, ¿no? Un poquito de vídeo aquí Cuja de dojes, reliquia A ver... Que no las estoy usando La empuñanza de gran, no traga cara de ira y a todos los hermanos cercanos Vale, vamos a... La probamos, a ver... Era... Vale Pues muy bien El Magnarok no te devolverá lo que has perdido Cómo matarme a mí tampoco Estoy llegando al limite de tópicos que puedo oírte soltar hoy ¿Te importa matar con la boca cerrada? Vale Vale Es por ahí, ¿no? Bueno, pues entonces vamos a mirar a ver esto de aquí A ver, por aquí tiene que haber algo interesante ¡Anda! ¡Cofrecito chulo, eh! ¡Estoy explorando, eh! ¡Relájate Freya! ¡No me metas prisa! ¡Camarada! Vale Vale Por aquí nada, ¿no? Vale Vale, vámonos Relájate, ti, eh Eh... aquí Vale Mira, tenemos otro poquito de plata Vale Vale Por aquí no puedo pasar Cuidado Planta puñetera Vale Y si hay una de esas, puede haber de las otras, explosivas A ver Al lorito por aquí, ¿no? A ver Al lorito por aquí, ¿no? No 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 y disparo ahí. No pasa nada porque la columna está bloqueando. Vale. Vamos a probar. A ver. A ver. Vamos a ir por aquí. Hay un cofre chulo ahí. Cuidado. No me ha dado nada de mirar hoy. Cuidado. Venga, metal pulido, que todo esto nos viene muy bien luego para mejora de armas y eso. Vale. Por ahí puedo subir. Mira. A ver, que ha dejado caer. ¿Qué es esto? Una runa quebrada. Vale. A ver. La columna no dejaba... Cuidado. La columna no dejaba pasar. Aquí hay un cofrecito muy chulo. A ver si por aquí voy a algún sitio. Mira. Eso. La columna ya nos deja pasar. Mira, mira. A ver si hay algo más por aquí. Vale. Ahora puede girar el puente, ¿no? Vamos a ver como es mi no déficit. Ahí. ¡Ah! Pero… ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh, eh, eh? ¡Ah! Cuidado. Se quita. Sí. ¿Por aquí, despacito, eh? que están nuestras amigas las platas escupidoras éstas saltar si puedo saltar se le pegó un viaje para acá no tiene que ser al revés entonces otro coche chulo fulgor de helios atacar el único rápido vale para separar el caos tenía la llama de las angustias a ver cómo es el fútbol anda mira esto está chulo vale todavía no conseguía que ataques rúdicos fuertes vamos a probarlo como un proyectil que se puede lanzar no está mal me tocó dejar caer a ver dónde estaba nuestra amiga allí por aquí no me pillas que matí otra vez que mato para proteger a mi hijo para ayudar a mis amigos pero no seré un monstruo nunca más con la deuda que tienes conmigo no puedes permitirte elegir no estoy aquí con ninguna deuda siempre te habría ayudado con todo lo que me han arrebatado ahora tengo que hacer como si nada freio basta a ver qué es eso de ahí eso vale vale esa puerta debe ser nuestro destino sí porque está freya allí por lo cual es que vamos a explorar esas puertas y por aquí no puedo pasar no esto no lo que más eso no lo que más necesito alguna habilidad que todavía no no lo que más no lo que más vale por aquí no hay nada venga a la puerta siento el origen de la magia que me mantiene en mí el cementerio está interesante un poquito de vida y por aquí un poquito oscuría otro poquito oscuría bien ya está entra para adentro un momento aquí pasa algo o pimpera las raíces del árbol del mundo con los nudos de odin así lo hizo venga freya pese a criaduras es de odin no protege las raíces de idrasi está en donde estén el cabrón contaba con ellos vale vamos a darle un momento de eso has captado tu atención sigue igual hay que llegar a esas raíces ahí anda voy, voy, voy apuntes la rastatura del reino cuidado, cuidado, cuidado eso es eso es ha desaparecido la rastatura pero Nitho, sigue ahí apártala de las raíces lo sé eso es joder, lo que quita el bicho este no no eso no lo sirve muy fácil lo ves tú ¡Pues entonces debes ir traerlo mejor! ¡Uf! Me tiene ya listo papeles. ¡Lo tengo! ¡En ese caso! ¡Rápido! ¡Por fin! ¡Vamos a darle de fuego! ¡Es que le quito poquísimo! ¡Joder! ¡Bien! ¡Bien! ¡Jogiendo cositas! ¡Bien! ¡Ataque a través de rasgaduras del reino! ¡Ahí está! ¡Ataque a través de rasgaduras del reino! ¡Bien! 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 Ahora las espadas Las espadas Vale No, quédate atrás, quédate atrás Joder Joder, es que no llegó Ahí no ha llegado Disparo por todos lados No por atrás Aquí condenado Ahí está Este tío tiene mucha vida Tiene mucha vida Se estoy esquivando Joder Ahí Venga Cuidado Cuidado Aquí va Ahí está Vamos Ahí me venía muy arriba A mí arriba A mí arriba A mí arriba esto no se acaba chavales esta mala bestia bueno 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 tranquila que barbaridad de vida que te he dicho ahora va siendo ahora ya mira que te ejecuto en mucha falta vuelve a entrar no lo permitiremos tengo que romper su presa y tú estás en el medio la salva no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se acabó! ¡Ya se ha acabado! ¡Ya tienes lo que buscabas! Es ahora cuando decido si debo perdonarte o notarte. ¿Y qué has decidido? ¡Sinceramente! Ninguna de las dos cosas... Una parte de mí... ¡Aún no hay verga ira! ¡Será así siempre! ¡Siempre voy a sentir ira! ¡Suscríbete! 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 Amuleto El amuleto es un objeto único con espacios que puedes ampliar para encantamientos El amuleto se puede mejorar para desbloquear más espacios Vale, 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 amuleto Resistencia desmedicar Vale Y aquí le puedo poner, ya está, de momento solo eso Vale Venga Y después Ya me ha dado, mejora de armas Mataré imposible, caúna la furia del fuego y el templo de hielo Se usa para mejorar el hacha de Leviathan El hacha de Leviathan se mejoraba Bueno, pero esto lo veremos en un puesto de mejora ¿Para dónde? Freya, te sigo Bueno, parece que de momento las cosas están calmadas Vale Bueno, Freya no quiero verlo Quería variar el mapa Vale Venga, por aquí Vale Vale, ahí es por un nuevo venido Podemos venir al campamento por aquí Ayudaré con las enredaderas Vale Apúntale dos a las enredaderas frondosas Y pulsa cuadrado para pedirle a Freya que lance un maleficio Ahora clava tus espadas en las enredaderas brillantes y préndelas Ah, vale, 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 vale Ya tenemos la habilidad de lo que volvieras De superar estos obstaculos Venga, por aquí Vale, por aquí no hay nada Por aquí, subimos Provocación de flechas sello Disparar flechas sello contra enemigos en llamas o congeladas Con cuadrado para activar expresiones elementales Si tengo furia Me lío, vamos Aparos con nosotros y ya está Si tengo la furia, cuidado ¿Dónde? A ver ¿Dónde? Que estamos gastando la furia Aquí 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 Cuidado Ahí va Me caza, me caza, me caza Sube, sube, sube Vale Venga, saltemos Ahí estás Eh, que le da sin querer No No, esa no se puede cubrir Dale recuerdos Dale recuerdos aún Usas la ira De forma efectiva Vale Aprendes a usar lo que tienes Bueno, por aquí no hay nada más que coger ¿No? Vale No es que quiera estar enfadada con Freyr Es mi hermano Durante la mitad de mi vida Fue la persona más importante del mundo para mí Vale Pues nada más chicos Buen punto para dejar el capítulo de hoy Como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Os mando un saludo Y ya sabéis Continuamos el próximo día Con un nuevo episodio De este World of War Ragnarok Un saludo Gracias por pasarlo chicos Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!